Hace más de dos años presentamos un proyecto para legislar en torno al matrimonio igualitario. Nosotros creemos en la igual dignidad de todos los seres humanos y por lo tanto nosotros creemos que perfectamente una persona, un hombre o una mujer con condición homosexual puede comprometerse ante la ley, jurarse fidelidad para toda la vida, auxiliarse mutuamente. Y no tenemos ningún problema en poder discutir también respecto de la adopción homoparental, por ejemplo. Yo en ese sentido no tengo ningún problema, acá estamos en el Congreso Nacional, que es el lugar donde deben debatirse todos los temas en una democracia. Dentro de la democracia cristiana hay distintas posturas legítimas. Nosotros además hemos trabajado en una comisión en torno al matrimonio igualitario. Fuimos el primer partido como democracia cristiana en crear una comisión de diversidad sexual. Hemos escuchado al móvil, a la fundación Iguales, hay una pastoral de diversidad sexual dentro de la iglesia católica que ha liderado el sacerdote jesuita Pedro Labrín. Con todo ello hemos conversado y también con gente que está en contra del matrimonio igualitario. Pero lo que no nos cabe duda es que este es un tema que tiene que discutirse en el Parlamento.